Jared Borghetti, lo escuchamos. ¿Qué es lo que lo tiene más decepcionado, molesto, triste, descontento? Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Sí, estoy triste, estoy enojado realmente, porque dejamos ir una buena oportunidad de que el fútbol mexicano siguiera mostrando lo que tiene. Es cierto, si bien que no hemos avanzado a pasos aquí cantados, pero creo que tampoco es nuestra realidad. Dejamos ir una oportunidad de demostrar que seguimos aquí, que el avanzar a la siguiente ronda no es algo sencillo, hoy queda una vez demostrado, y que no hay que entrar en esa parte de estar jugando nosotros en la televisión, en los periódicos, en la radio, en la prensa escrita y todo, de decir, si vamos a ir al mundial para no avanzar el quinto partido, entonces ¿a qué vamos? Hoy realmente valoramos lo que significa avanzar a la siguiente ronda. Hoy tuvimos una oportunidad en un mundial que creo era accesible el grupo, no era algo complicado, como en algunas otras ocasiones nos han tocado, y jugamos un mundial pensando en lo que los demás nos podían hacer y dejando de lado y dejando en segunda parte lo que nosotros podíamos hacer, de lo que nosotros éramos capaces de hacer, de buscar que los rivales se preocuparan por nosotros y no por ellos. Yo creo que nos hemos destacado infinidad de veces en demostrar que tenemos muchas carencias y que buscamos la manera de que no sean tan evidentes en la forma en cómo enfrentamos a los rivales, a veces hasta creyéndonos más en lo que somos capaces. Y un ejemplo claro está en por qué siempre le hacemos un buen partido a Brasil, que algunas veces hemos terminado perdiendo con ellos, es cierto, pero también muchas de ellas les hemos empatado y les hemos ganado. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos descarados, porque no nos importa, porque vamos hacia la frente, porque creemos en lo que podemos hacer, porque creemos en que ellos se preocupan por nosotros en cuanto a lo que pueda suceder en esos 90 minutos. Y no significa que seamos mejores que ellos, significa que creemos en nosotros de lo que podemos hacer. Hoy, en esta Copa del Mundo, realmente lo llegamos a hacer hasta el tercer partido, cuando ya estábamos hasta aquí, cuando ya no teníamos otra, cuando sabíamos que teníamos que ir hacia el frente, cuando teníamos que ser nosotros y que teníamos que ganar. ¿Por qué no hacerlo anteriormente? ¿Por qué no buscar ser nosotros? ¿Por qué no hacer que los demás se preocupen por nosotros, independientemente de la selección que sea? Hoy dejamos la iniciativa a alguien más, hoy nos preocupamos por alguien más y no nos preocupamos por nosotros ser mejores en muchos sentidos. Y podemos ir enumerando cada uno de los partidos como se jugaron. Y llegamos hasta el último, en el cual, estando en el estadio, ¿Te diste cuenta que había un equipo, con el respeto para Arabia Saudita, que no era ni la mitad de lo que jugó contra Argentina? No lo fue. Era un partido realmente que los que jugamos nos damos cuenta que hay partidos que ciertamente son fáciles de poder jugar y de poder hacer algo bien. Y desde un inicio te diste cuenta que era un partido que estaba para meter goles y para ganarlo. Ok, mandaste a la cancha un equipo diferente, no un equipo diferente, realmente una formación. Y solamente dándole al equipo y a los jugadores una idea de lo que quieres hacer, una formación diferente, ya les cambiaste el chip. Por eso, en la declaración de Luis Chávez, cuando dice, no entendimos lo que quiso decirnos cuando jugamos contra Argentina. Porque con lo que tú mandas a la cancha y la formación con la que haces y lo que trabajas, le das a entender al equipo qué es lo que buscas. Y ahí creo que se equivocó. Porque le dio ideas al equipo de cómo defenderse contra una Argentina y de no cómo hacerle daño. Por eso, cuando el equipo tenía el balón, no sabía qué hacer. Simplemente reventaba el balón y decía, vuélveme a atacar, que para eso me prepararon, para defenderme, no para atacarte. Por eso terminamos el partido perdiendo. Y regularmente, quien entra a un partido a no perder, la mayoría de las veces lo termina perdiendo. Hoy, era un partido que tenías que ir por goles. Y el rival se iba a prestar porque también necesitaba ganar para asegurar su avanzada. Su continuidad. Y no es criticar a ningún jugador, porque cada quien en su posición y para lo que se necesita puede destacar. Y hablemos de varias posiciones. Los laterales. Ya le diste opción a Gallardo, que creo que hizo un buen Mundial. Bien. Pero no le habías dado una oportunidad a un Gerardo Orteaga que creo que era un buen momento. Ataca mejor que Gallardo. Y era una oportunidad como para hablar con él y decirle y motivarlo que este era su gran momento y era su partido del Mundial. Algo te podía entregar diferente. No te ibas a preocupar porque te defendiera. Porque también lo sabe hacer. Pero ofensivamente te podía dar algo diferente. Y por el lado derecho, metiste a Jorge Sánchez, que defendiendo es mucho mejor que lo que te puede ver Kevin. Pero Kevin te iba a dar muchísimo más a la ofensiva. ¿Qué es lo que buscabas y qué es lo que querías? Para tener más hombres al frente, para ser más profundo y encontrar más opciones de gol. Lo metiste faltando 10 minutos. Y en los 10 minutos que lo metiste, te dio muchísimo más. Metes a un jugador 10 minutos a la cancha, en el caso de Fures Mori. ¡Seis! Seis malos más al agregado, ¿no? Seis más al agregado. Más de 10 minutos. Cuando estabas 2 a 0 y en el otro partido sabías que estaban 2 a 0, con un gol más, con 3 a 0, estabas del otro lado por goles anotados. Incluso si Arabia Saudita te anotaba un gol, ganabas por 3 a 1, también avanzabas. ¿Por qué habías anotado más goles? ¿Por qué te tardaste tanto en meter otro delantero? Si solamente ocupabas un gol, no importa que te quedabas con un hombre menos atrás, si te anotaban un gol. Tú necesitabas ir por un gol. ¿Por qué te tardaste tanto en hacer un cambio? ¿Para qué están los auxiliares? Si no están para decirte qué opciones tienes. O están simplemente para decirte, sí señor, lo que tú digas, está bien, a quien le hablo, a quien metemos, no. Están para decirte lo que puedes hacer. Y hoy realmente quedó claro que la estrategia que tenías para este mundial, para cada uno de los partidos, realmente era muy mala. Incluso en el último partido, en el cual podría haber sido mucho más fácil, simplemente dándote cuenta de lo que estaba sucediendo en el otro partido y lo que estaba sucediendo contigo. Y que ya habías hecho lo más difícil, anotar el primer gol. Dejaste ir a una oportunidad más de ir hacia la frente por uno más y condicionar al rival. No lo hiciste. Y yo creo que al final terminamos pagando nosotros mismos. Tanto el cuerpo técnico, como creo que también en su momento y su responsabilidad también a los jugadores. No solamente es culpa de Dota Martino. También los jugadores tienen su responsabilidad porque tienen la capacidad, la experiencia y la jerarquía como para llegar y decir, no estoy de acuerdo con esto. Si esto que dice Luis Chávez hoy lo hablan antes del partido contra Argentina, le dicen, no, esto no va, no estoy de acuerdo. No va con nosotros o simplemente decir, ok, perfecto, defensivamente estamos bien. Y en qué momento vamos a ir hacia la frente, en qué momento vamos a hacer daño. No, no hubo nada. Realmente eso es lo que me enoja de esta Copa del Mundo. Que México realmente jugó prácticamente a nada.